Jamás hubiéramos imaginado que el golpe final a Podemos iba a venir desde sus propias filas. Yolanda Díaz este domingo ha presentado oficialmente su candidatura para presidir el gobierno de España. Lo hacía tras meses de trabajo para poner de acuerdo a diferentes militancias. A todas menos a una, Podemos. Yolanda Díaz ha pasado olímpicamente de los lloriqueos de las últimas horas de Pablo Iglesias e Ione Belarra, quedándose aislados de toda la izquierda. En común Podem, más país, compromis, toda la izquierda española estaba unida junto a Yolanda Díaz, algo que aplaudía Reyes Maroto del Partido Socialista. El PSOE prefiere como aliada a Yolanda Díaz que una a Irene Montero, y está claro que todos han decidido sacrificar a Podemos. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Quiero destacar de esos grupos de trabajo algo que ayer nuestro querido César Rendueles hizo público. Decía ayer César que lo que más le había sorprendido de esos grupos de trabajo, igual que lo había dicho Agustín Moreno y tantas y tantas coordinadoras cuando presentamos los equipos en Madrid, que era asombroso que personas que procedían de muchísimas militancias diferentes no solamente escuchaban y dialogaban, sino que lo más importante, habían sido capaces de darse la mano, de ponerse de acuerdo. Gracias a toda esa gente que hace posible el proyecto de país que hoy ya es vuestro. Y gracias a quienes estáis aquí. Gracias a todas las formaciones políticas que hoy nos acompañáis aquí. Gracias Compromís. Gracias Chunta Aragonesista. Gracias Proyecto Drago. Gracias Iniciativa del Pueblo Andaluz. Gracias Contigo Navarra. Gracias Baccharre. Representáis lo mejor de nuestro país. Un país que es diverso, que es plural, que habla varias lenguas, que tiene distintos idiomas. Gracias por estar aquí. Gracias. Y dejo quizás para el mayor cambio que tenemos que abordar. Y hoy, humildemente, creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Si vosotros lo queréis, lo vamos a conseguir. Quiero ser la primera presidenta del país, porque es el tiempo de las mujeres. Porque las mujeres que sé queremos ser las protagonistas de la historia. Hoy quiero ser la primera presidenta del país, porque la España de las mujeres es imparable. Porque no hay marcha atrás. Porque el futuro es hoy. Se llama sumar. Y lo vamos a conseguir. Por tanto, sí, con esta energía a favor, quiero convertirme en la primera presidenta de nuestro país. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Escargasco, muchas gracias. Adelante y a sumar. Adelante. 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 Adelante.